La tecnología de información geográfica no solamente nos sirve para llegar de un sitio a otro. Con una matriz de datos adecuada puede incluso solucionar los problemas sociales más graves. La Red Mundial de Universidades Estudiantes e Investigadores, JobMapers, se encuentra desarrollando junto a estudiantes de la Universidad Nacional un proyecto de tecnología geospacial que consiste en aprovechar las redes de localización para detectar cuáles son las problemáticas más recurrentes de las poblaciones más vulnerables. Este proyecto consiste en mapear las zonas vulnerables a través de plataformas de geolocalización como OpenStreetMap, con la intención de detectar las principales problemáticas, la densidad de viviendas, rutas y vías de evacuación. El proyecto no solamente ha buscado la resolución de problemas, sino también realizar mapeos cartográficos de la sede de la Universidad Nacional en sus diferentes campus en la sede de Medellín.